Hace 4 o 5 meses atrás, no recuerdo bien la fecha, habíamos mostrado algunas obras que íbamos a hacer en el Club Casino, en el Club Líder, en el Club Picagüesos. Quiero transmitirle la tranquilidad de que ya están abiertos los sobres para las licitaciones, estamos esperando que personas que puedan participar. Sería muy conveniente de que las personas que quieran hacer estas obras se presenten a las licitaciones para poder realizarlas. Hicimos toda la parte burocrática, en el buen sentido de la palabra, para que estas obras se concreten, las presentamos, las mostramos. Y bueno, la secretaria Cintia Ramírez ha recibido una carta por el gobernador actual, el que va a asumir el 10 de diciembre, de que ninguna obra se ejecute si está afectando su mandato, es lógico, está bien. Pero bueno, tendrían que presentarse ahora con estas licitaciones para que podamos ejecutarlas. De lo contrario, entrarían para el presupuesto del 2024 y esas obras no se ejecutarían porque no podemos, por decisión del gobernador electo, no podemos generar estas obras porque entrarían dentro de su mandato. Así que bueno, estamos a la espera de que esta licitación salga y que se presenten las empresas para ejecutar las obras. Y si se tiene que cambiar el precio ya no se podrían hacer, pero no por una decisión nuestra, sino por una decisión del gobernador electo que asume el 10 de diciembre, que no le permite a la secretaria de Deporte ejecutar las obras. ¿En este sentido es que lo que se está esperando es mano de obra? ¿Es decir si estos son los mismos clubes los que tienen que gestionar esta primera parte? No, eso sale a licitación, se licita la obra, sale X cantidad de dinero, se va a pagar X cantidad de dinero, entonces las empresas ejecutoras de estas actividades, de estas obras, se presentan, ganan la licitación y empiezan la ejecución de las obras. Por eso, ¿esa parte la tienen que gestionar entonces desde cada club para que se presenten para poder hacer la licitación? No, los clubes no tienen que hacer nada, los clubes no tienen que hacer nada, están a la espera de que se presente alguna empresa para ejecutar las obras. Ya se hizo en los clubes, se hicieron toda su parte, excelente, de una manera increíble, rapidísimo, con seriedad, sin ningún tipo de inconveniente. La Secretaría de Deporte genera los expedientes, están expuestas en Trámix, inclusive en el sistema donde ahí pueden encontrar las obras que se van a ejecutar y se hizo la apertura de sobres para la licitación de estas obras hace dos semanas, más o menos tres. Y bueno, estamos a la espera de que alguna empresa participe y gane la licitación para poder ejecutar la obra. Sería muy conveniente que se haga ahora para no generar un cambio de precio y ese precio impacte directamente en el presupuesto de 2024. Estas obras ya están presupuestadas, están dentro del presupuesto anual de la provincia, pero bueno, si cambia el precio ya pasaría al 2024 y el gobernador electo en las últimas elecciones envió telegramas diciendo que no se ejecute ninguna obra. Entonces ahora, para aprovechar la información, digamos, estás extendiendo a todas aquellas empresas que nos están observando a que se presenten para poder hacer esta licitación. Tal cual, tal cual, tal cual. Invito a las empresas que generan estas actividades que se presenten para participar de la licitación de estas obras y que estén dispuestas a revisar estas obras para que se puedan realizar obras tan importantes como las que se propuso y como las que se ejecutaron, en realidad ya están en ejecución. Lo que falta es la parte palpable de la obra. Sí, invito a todas las empresas que participen, están en el boletín oficial las obras. Así que, bueno, estamos a la espera de que alguna empresa se presente para generar estas obras.